...con el señor Luis Viera, que yo quiero destacar, es el único representante de General Alvarado que estuvo en algún Juego Olímpico, hace 40 años, ¿cierto? 40 años, en Los Ángeles, en 1984. ¿Qué recuerdos tiene Luis de eso? Es algo hermoso, un Juego Olímpico es lo más que desea un deportista amateur. Llegar a un Juego Olímpico es lo máximo para un deportista, lo que desea, y es algo que no te lo va a olvidar en la vida, porque están todos los mejores deportistas, están todos los mejores, y es algo olvidable. Ahora, le digo una cosa, usted vivía aquí en el Mechongué, ¿cómo era su récord? ¿Cómo entrenaba acá usted? Si yo te digo cómo entrenaba, era una cosa de loco, porque yo empecé a los 13 años, 14, yo tiraba la maleta, o sea, sacaba papa, nos íbamos ahí con un grupo de chicos que estuvo ahora acá conmigo, de chicos, digo yo, la edad mía. Bueno, bueno, todos somos... ¿Cuántos tiene usted? 66, cumplo ahora el diciembre. La verdad que lo envidia un poco, ¿eh? Bueno, y nos íbamos en bici, hacíamos más o menos 10 kilómetros de bicicleta, tirábamos la maleta todo el día, y a la noche venía, me sacaba la tierra de la papa, y entrenaba en esta ruta, iba y venía, del mástil hasta datación de servicio, iba y venía, iba y venía. Andaba toda la noche, y al otro día otra vez a tirar la maleta. ¿Toda la noche? Toda la noche, no, andaba una hora, hora y media. Ah, todas las noches, correcto. Y la gente lo veía pasar, ¿y qué decían? Y hubo gente del pueblo que me corría, vos estás loco, te vas a matar un auto, ¿cómo vas a hacer eso? Ni se imaginaba. Pero ese hombre después que era, yo no me acuerdo mucho, pero era Pepi, ese hombre después me compraba tubo para ayudarme, porque veía que yo iba para arriba en el deporte, así que bueno. Bueno, pero toda esa gente que hablaba así, de esa forma, ni se imaginaba la proyección que usted iba a tener. Usted sabe que, le digo una cosa, yo cuando escucho la historia suya, me parece una historia inspiradora, pero se lo voy a decir, ¿por qué? Porque una persona, un joven, pongale en ese momento, que empieza con un sueño, en una plaza o en una calle como esta, en un pueblo, y llega semejante, inspira mucho, ¿no? Si usted puede, hay otros que con sacrificios pueden también. Lo puede hacer, claro, sí. Hay muchos sacrificios, yo lo hice, muchos sacrificios. Es más, yo lo que hice yo, recién ahora me estoy dando cuenta, todo lo que está pasando ahora, y eso, porque vos cuando viví el día a día no te das cuenta, pero vos vas a estar allá arriba, y estás representando a un pueblo que, a mí toda la gente por ahí me conoce, ahí viene, me chonqué, ahí viene, me chonqué, y bueno, y parece que no, pero el pueblo era nombrado por mí, entonces, bueno, eso te llena un poquito de orgullo. Usted sabe que, ya vamos a ir cerrando, porque los minutos después no nos permiten, pero, usted sabe que, yo no sabía la historia suya, y un día la escuché, porque yo repetía, te lo quiero decir, no hay ningún deportista en general, que llegó a los Juegos Olímpicos, y hubo alguien que me dijo, sí, no, pero estuvo, se me olvidó, y ahí empezó la historia de buscar esta información, porque la verdad que es un orgullo, es un orgullo para usted, por supuesto, pero es un orgullo para esta ciudad, y usted es inscrito. Claro, yo fui en el 84 a Las Ángeles, y en el 88, que eran los próximos Juegos Olímpicos, que era CEÚN, también estaba convocado, y justo falleció mi viejo, y bueno, se truncó el sueño de esa Olimpiada. Bueno, pero esta conversación la vamos a ampliar en la radio, y vamos a hablar un poquito más de todo eso. Muchas gracias, muchas gracias Luis por escucharme. Mucho gusto. Gracias. Gracias.